¿Qué es lo que se llama Alejandra Pierantoni? Se llama Alejandra Pierantoni, ella es terapista ocupacional y tiene una formación en psicoanálisis y bueno, trabaja en el equipo socioeducativo de la ciudad de San Guillermo en donde se está trabajando mucho la temática de adolescentes y todo lo que es esto de los suicidios y esta situación mental que pasa en los adolescentes que entran en ciclos de depresión y desvalorización de la vida. Bueno, precisamente, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias. Voy a hacer una corrección de lo que dijo Karen. No es el equipo socioeducativo, el equipo socioeducativo es otro equipo. Es un equipo de salud psicosocial que conformamos justamente en la localidad de San Guillermo cuando sucedieron estas situaciones reiteradas de suicidios en adolescentes. fue un proyecto, digamos, que nace, digamos, del servicio de salud, del ZAMCO local. El tema del juego de la ballena azul eleva la alerta en las escuelas santafesinas. Educación pide no entrar en la lógica de reproducción de ese riesgoso tema, de ese riesgoso tema de moda, perdón, para no banalizar sus posibles efectos, ¿no? Bueno, esto lo creó alguien en Rusia, que está preso, de hecho, de paso, quien lo creó. En Rusia hubo 130 suicidios. Realmente era tétrico, ¿no? Era espeluznante a lo que llevaba a los chicos. Y en Argentina hubo casos. ¿Por qué los chicos quieren eso? ¿Cuál es el desafío? En realidad, digamos, esto es un juego que está construido, que en realidad, digamos, es un poco... El adolescente juega con el límite, juega con los desafíos, así como lo hacen en la ruta, con las picadas, con las motos, de diferentes maneras, digamos, con respecto al tema, digamos, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Incita al adolescente a estar permanentemente en las redes sociales, con el Facebook, con los grupos de WhatsApp. Y esta cuestión, digamos, de llamar la atención y de engancharse en este tipo de juegos que tienen que ver con el límite y que tienen que ver, digamos, con la seducción en relación a lo que es la pulsión de muerte. O sea, es un juego que realmente incita a eso. Es un juego que van superando retos y que terminan, digamos, en el límite entre la vida y la muerte. Cuando uno es joven, niño, adolescente, uno siempre se fija a retos, uno se cree invencible, Superman, indestructible, y se aprovechan de eso que ya está inserto en nuestra forma de ser, en nuestra psicología. Viste, los jóvenes son intrépidos, no le temen al peligro porque los viejos dicen, no saben nada de la vida. Bueno, o sea, son etapas de la vida. Después uno madura y dice, qué barbaridad de las cuestiones que hice cuando era joven, pero nada comparado con esto. Pero yo creo que se han aprovechado de esto, ¿no? Para hacer este tipo de juegos. Sí, yo creo que, digamos, evidentemente la persona que lo construyó es una persona con características perversas, ¿no? Sí, pasa. Eso no hay dudas. Y el adolescente, en la búsqueda del límite, en la búsqueda de reafirmar esta estructura, busca el límite y lo busca de diferentes maneras. Lógicamente no lo va a hacer frente a una persona y le va a proponer a un padre, che, poneme límites porque la verdad que necesito reafirmar mi personalidad y necesito límites. Lo interesante de esto es que los chicos los están manifestando en las escuelas. Y en las escuelas es donde hay personas que lo pueden escuchar, donde hay docentes, donde hay profesores. ¿Están capacitados los docentes para reaccionar ante una cosa así? Y los docentes, o sea, se están formando y se están formando en la práctica, digamos, los profesionales que estamos trabajando en educación, estamos, digamos, ayudando al docente a formarse para este tipo de problemáticas, digamos, que aparecen ahora que son realmente difíciles. Pero bueno, es todo un desafío también para el docente, para el profesor. Vamos a hacer la última pausa, ¿nos quedan dos minutos? Bueno, le hago la pregunta a ella y vamos a la pausa. Me la contestás en 40 segundos. ¿Qué vacío sienten los chicos que llevan a tomar? Porque en toda la etapa de la vida hubo chicos que se suicidaron, hay problemas familiares extremos, pero ¿qué vacío sienten que llevan? Básicamente lo que se escucha en el adolescente es una gran dificultad para proyectar su vida, para la construcción del proyecto de vida. Cuando no hay, digamos, cuando no hay un proyecto de vida, cuando no hay una meta, cuando no hay un lugar a llegar, se le dificulta mucho al adolescente sortear obstáculos y poder, digamos... Pero ahí también hay el síndrome de la familia ausente... Y hay una cuestión, digamos, que básicamente tiene que ver con una debilidad en la familia, que no tiene que ver con las características de la construcción de familia, sino con falta, digamos, de contención. Y como siempre decimos, Alejandra, los padres tienen que estar muy arriba de los chicos cuando navegan, cuando chatean. Los amigos del Facebook, así como se preocupan por los amigos de la calle, ahora preocuparse por los amigos virtuales, ¿no? Sí. Y el tema, digamos, de la importancia también, no solamente de la familia, sino también de la escuela en este, digamos, en la educación en las redes sociales. Yo creo que también es muy interesante, es muy importante, que se eduque en el cómo usar las redes sociales. Sí, para colmo, ahora ya no está, Andrés, únicamente la computadora, ahora está el celular. Porque antes el chico tenía que ir a su casa, sentarse en la computadora, el padre lo podía pispear. Ahora, ¿cómo haces el chico que está en la calle con el celular? Es un órgano más de la persona hoy en día. Una extensión. Una extensión. Sí, sí. Y muchas veces, como hablábamos recién, digamos, del adolescente que necesita, digamos, de los afectos, bueno, el celular es, como dice él, es un órgano que muchas veces cubre esa falta. Lo que no consigue en la vida real lo consigue ahí de manera virtual. Exactamente. Sí, es virtual. Y lo virtual es más fácil.